¿Qué tal amigos? Hoy ANN trae noticias de salud, educación, ayuda humanitaria, altruismo y mucho más. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en Mongolia inauguró un centro de capacitación para entrenar a los jóvenes para el servicio. La población del país es joven, lo cual se refleja en la iglesia que cuenta con 2.000 fieles. El Adventismo en Mongolia también es algo reciente. El primero bautismo se realizó en 1993. El centro de entrenamiento ubicado cerca de la sede de la denominación cuenta con un gimnasio, salas de seminarios y un restaurante para 200 personas. También tiene habitaciones y un edificio de dos pisos con 32 pequeñas salas de oración personal. El centro también servirá para acampamentos y capacitación para el programa Pioneros de Misión Global. La inauguración contó con la presencia de 140 fieles, pastores e invitados especiales. Ahora vamos hasta Tailandia para contar la historia de uno australiano. Warren Shipton recibió el honor académico superior de Tailandia. Él fue reconocido por su importante contribución a la educación cuando estuvo al frente de la Universidad Internacional Adventista entre 2006 y 2010. Fue la primera vez en los 100 años de historia del Ministerio de Educación de Tailandia que el premio se entregó a un extranjero de una universidad privada. Continuamos en la misma región. La tormenta Debbie de categoría 4 dejó un rastro de destrucción en Australia. Las áreas afectadas comprenden un espacio de mil kilómetros entre los estados de Queensland y Nueva Gales del Sur. La inundación que será la mayor preocupación en los próximos dos o tres días. Al menos seis personas murieron y decenas de miles se quedaron sin electricidad. Como pueden ver, la carretera fue inundada y estamos apenas esperando que las aguas bajen su nivel. Ahora están siendo permitidos solo vehículos de emergencia, así que vamos a esperar hasta que nos permitan comenzar a trabajar en Bowen. Los trabajadores y voluntarios de la agencia adventista ADRA proporcionaron alojamiento para los residentes afectados en los centros de evacuación de Nueva Gales del Sur. El equipo humanitario también voló a Bowen, en el estado de Queensland. Aslado debido a la inundación de los caminos circundantes, las personas fueron beneficiadas con 500 litros de agua y dos generadores. Depresión. ¿Cómo prevenirla y tratarla? Este es el énfasis de este año de la Organización Mundial de la Salud. La enfermedad afecta a personas de todas las edades, etnias, culturas, estatus socioeconómicos y puede conducirlas al suicidio. Es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años. La directora asociada de salud de la SED Mundial Adventista, Katia Heinert, habla sobre el tema. Algunas de las grandes señales que podemos fácilmente reconocer cuando alguien tiene síntomas de depresión sería, por ejemplo, tristeza profunda sin motivos. La persona es retraída, no está involucrada donde solía estar antes o participando de actividades que disfrutaba. Esto es un cambio en su tipo de comportamiento. Otro ejemplo es ganar peso o perderlo, comer mucho o no comer suficiente. Por eso la gente que alimenta algunos síntomas de depresión, lo más importante es animarlos a buscar ayuda profesional. En segundo lugar, ser su amigo. Si es un miembro de la familia, quédese callado entendiendo por qué algunos de sus comportamientos son parte de la enfermedad. No los juzguen por esto y denle ánimo, oren por ellos, denles palabras de esperanza y proporcionenles información. Eso puede ser muy útil. El exdirector de la agencia humanitaria ADRA en Ruanda, que permaneció en el país durante el genocidio Tutsi en 1994, discursó ante las Naciones Unidas. Carl Wilkins estuvo entre los invitados oficiales del Día Internacional de la Reflexión. Antes de la ola de violencia estalar en el país, Wilkins y su familia servían como misioneros de la Iglesia Adventista del séptimo día. Cuando comenzaron los asesinatos, el 7 de abril de 1994, Carl envió su familia a Burundi, país vecino, y decidió quedarse. Siendo oficialmente el único estadounidense que permaneció en Kigali, la capital de Ruanda, salvó centenas de vidas. Wilkins usó su discurso en la ONU para pedirle perdón por haberle guardado resentimiento por varios años. En conversaciones con ANN, él dijo que tanto la ONU como las confisiones cristianas del país podrían haber hecho mucho, mucho más para salvar las 800.000 víctimas fatales del genocidio ruandés de 1994. Bien, esto fue todo por hoy. La próxima semana, si Dios permite, estaremos de vuelta con más noticias de fe, amor y esperanza. Que Dios te bendiga y muchas felicidades. Gracias. Gracias.